Los casos de VIH hoy día en nuestro país han aumentado en forma importante. 96% de aumento ya se hablaba en el año 2017, cuando se comparaba 7 años antes esa cifra. Esta es una situación que nos preocupa y preocupa desde la salud pública en forma muy importante. ¿Serán suficientes las campañas? ¿Faltan campañas? ¿Falta concientizar más a los jóvenes en nuestro país? Luis, tantos temas que queremos conversar hoy día y lo vamos a hacer junto a Luis Zambrano. Gracias Luis por estar hoy día con nosotros en el programa. Además, Luis tiene una organización que es muy importante que se llama Vida Más. Así es. De la cual también vamos a conversar Luis. Lo primero es agradecerte. Agradecer que estés hoy día dando un testimonio. En el año 98 te detectan el VIH, el portador del VIH. Y eso claramente significa para ti un vuelco en tu vida, un giro que fue muy importante y del cual nos gustaría que también pudieses compartir con nuestros televidentes. Perfecto. Primero que todo, agradecer el espacio. Para nosotros es tremendamente importante el poder establecer una conversación desde todos los puntos de vista y en todos los espacios posibles. Es una necesidad poner el tema en la mesa. Así que nosotros encantados de estar acá. El cambio y el giro en tu vida fue fuertísimo. ¿Cómo recibes esa noticia? ¿A propósito de qué? Cuéntanos un poquito qué pasó en el año 98. Mira, yo en el año 98 tenía 27 años. Un chico absolutamente normal para mi edad. Tenía una buena pega en esos años. Y en realidad vivía como la vida en el minuto, pasándola bien, sin ningún tipo de cuidado ni restricción, mirando lo que es el VIH, el SIDA, el mundo homosexual, si lo queremos estar en un mismo círculo, muy lejano. O sea, no era parte de mi círculo social. O sea, hubo una cantidad de estigmas que estaban dentro de mí. Por lo tanto, mis niveles de precaución, de cuidarme frente a relaciones sexuales fueron nulos. Y mira, yo en el año 98, agosto, yo caminando por la plaza de armas, en esos años se instalaba un camión móvil de la Cruz Roja para donación de sangre. Y con un acto altruista, yo dije, voy a donar sangre. Y gracias a Dios doné sangre. Porque gracias a esa toma de muestra se detectó mi seropositividad en ese año. Claro. Claro, dentro de todo un screening que haces justamente. Por supuesto. Que hacen hepatitis, hacen VIH, toda la... Claro. Porque evidentemente dentro de la entrevista uno igual miente. Estábamos hablando del año 98, donde todavía los estigmas, hablar abiertamente de la sexualidad, uno siempre como que lo mantenía en reserva. ¿Ha cambiado, perdón, ha cambiado esa condición del estigma? Ha cambiado, pero todavía falta. Por lo menos nosotros todavía, hoy en día podemos hablar abiertamente de sexo en algunos ambientes, en algunos sectores que evidentemente han abierto la necesidad de hacerlo. Pero en los lugares donde se debería, aún tenemos que pasar por muchos procesos de cambio y de apertura de las conversaciones. Claramente han habido cambios en la sociedad. El ser cero positivo, el tener el virus, ¿genera estigma hoy día en el presente? Por supuesto. En el tema de pareja, en el tema de conseguir trabajo, en el tema... Bueno, hoy en día el hecho de mantener pareja cuesta. Yo me pongo en el lugar del otro y a mí me daría temor. Me daría temor porque tú no sabes a lo que te enfrentas. Siempre existe este temor al usar el preservativo, que se te pueda romper. Y quizás que al no manejar la información en detalle, que por un roce, que porque me corté, por la saliva. Porque no se maneja que solamente la transmisión se realiza en pasa cuatro fluidos corporales. Pero existe ese estigma. En el tema del trabajo, el hecho de encontrarlo, de tener que asistir a tus controles, de tomar la triterapia, generalmente y usualmente se requiere de un tempietro especial para uno. Y es lo que muchos tratamos de esconder en el minuto de trabajar. Ubicamos nuestro consumo de la terapia en horario indicado, que no nos vean. Pero siempre tenemos que estar cada seis meses en los controles. Entonces ya cuando es muy recurrente, ya salta siempre la duda del por qué estás enfermo, qué es lo que tienes. Y situaciones que se van dando, que generalmente uno, al no ser 100% honesto, se produce que uno tiene que estar mintiendo de una u otra manera. Luis, año 98, tienes la noticia, te llaman, te muestran el examen. ¿Qué pasó en ese minuto por tu cabeza? ¿Qué pasó con tu vida, tu familia, tus seres queridos, tus amigos? ¿Tuviste apoyo? ¿Qué pasó? Mira, a mí me fueron a buscar. ¿Te fueron a buscar? Si hacemos el parangón, yo en esos años me atendía en el sistema privado, tenía misapre. Entonces, yo en ese tiempo vivía con mi mamá, muy cerca del hospital Sotro del Río. Y fue una camioneta con una asistencia social, me fue a dejar un documento de que me requerían en la unidad de dermatología en esos años. Claro. Llegué de la pega, mi mamá me dice, te entregaron este papel. Bueno, ¿qué pasa? Qué raro. Nunca asocié la donación de sangre de agosto, porque esto fue en agosto y a mí me fueron a buscar en octubre. Nada más que tú sano, sin ningún problema, sin ningún dolor, sin ninguna molesta, nada. Cero, cero, pasándolo bien, pasándolo chancho. Y fíjate que esto fue un día, lunes o martes, el viernes ya no aguanté la curiosidad y pedí permiso en la pega y me fui al hospital a ver de qué me estaban requiriendo. Claro. Y mira, llegué tarde, el médico no me quería atender, eran épocas complicadas para el VIH, tanto para el personal que nos atendía como para nosotros. Había un desconocimiento hasta ese minuto, un temor total. Y bueno, finalmente la enfermera me dice, mira, te aconsejo que vengas el lunes porque te van a fregar el fin de semana, mejor que no. Obviamente frente a eso... Y te quedaste más preocupado, imagínate. O sea, frente a eso... O sea, si te dicen, imagínate, o sea, ¿para qué te digo ahora? ¿Por qué quieres ver todo el fin de semana? ¿Pero te quedó peor o no? Claro. Te quedaste con mucha más angustia. No, yo le dije, yo de aquí no me voy. ¿Te preocupado? No me voy. No me voy, así que el médico finalmente me atendió. ¿Accedió a atenderte ese día? Sí, atendió a accederme el médico, me hizo pasar. Estaba molesto porque ya era muy tarde, él tenía que irse. Entonces, era muy tarde. Y al final me dice ya, mi hijo, si querés saber tenisida, aquí está tu documento. ¿Ah, sí? ¿Ah, sí fue? Fue cero empatía, una... Lógicamente en ese minuto yo no lo creí. Yo le dije al médico, no, usted está payaseando, o sea, esto no puede ser. ¿Cómo se le ocurre? No, 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 le exijo la confirmación. Y ahí me hizo el recorrido sin que yo supiera, tuviste sangre de tal fecha, te hicieron la reconfirmación tal fecha, a ti te llamaron de la Cruz Roja, tú fuiste, no consultaste porque te llamaron, te tomaron nuevamente la muestra. Ah, te habían tomado una segunda muestra. Una segunda muestra de la misma Cruz Roja. Y eso no le dan sospecha en ti, no, no, nada. No, para nada, así como te digo, por la fecha en la que a mí estamos conversando, para mí el tema del VIH sí estaba fuera de mi círculo, no existía. Era para espacios vulnerables, gente de escasos recursos, toda esa... La estructura que tú tenías de pensamiento en relación a eso era totalmente lejos de ti. Absoluto. Lejos de ti, eso no estaba para ti, no estaba en tus posibilidades. Claro, y esa manera de pensar se repetía mucho, y mucho que se repite hoy en día también. Y nos volvamos a tomar, absolutamente, el mismo modelo. Y de esa manera me enteré, pues entonces obviamente salí de la consulta absolutamente desconcertado, un tema que yo no sabía qué hacer, a dónde dirigirme. Ahí debo reconocer que me invadió el pánico. Y afortunadamente apareció una enfermera matrona, la María Elena Humada, y ella me tomó, me llevó a su sala, me contuvo, me explicó medianamente en qué consistía, pero lo único que yo quería en ese minuto era ser corriendo, arrancando, volar. Obviamente después con el tiempo uno ya empezó a aterrizar un poco, en qué consistía. Decidí volver al hospital para tomar la atención y empezar a conocer por qué pasaba. Porque ahí venía un camino de preparar el tema de seguir trabajando, y tenía que establecer una comunicación con mi familia, yo les tenía que comentar a ellos, porque por mi falta de conocimiento yo pensé que esto se iba a transmitir igual que la hepatitis. Entonces automáticamente en mi casa se paré en mi vaso, en mis platos, le dije a mi mamá no me laves la ropa. ¿Qué le dijo tu mamá? Sospechaba, sospechaba porque a mí me cambió el genio. ¿No le contaste inmediatamente? No, no. ¿Cuánto tiempo pasó? Octubre yo abrí, decidí hablar en diciembre. En diciembre porque ya no... Dos meses, meses y medio pasó. Claro. Pero fue ya por una angustia tuya y también hubo alguna sospecha de tu mamá también. Mira, sospecha no existía, o sea, había, mi mamá sabía que algo pasaba. ¿Algo te pasaba? Sabía que algo pasaba porque mi genio no estaba igual. Había conductas mías que habían cambiado radicalmente. ¿Más irritables? Irritables, amargados, no quería salir. O sea, para mí era todo negativo. ¿Qué hizo tu mamá cuando le vuelve? Obviamente lloró. Lloró ella, lloró mi papá, mi hermano. Ese formó un escándalo familiar. Pero fíjate que siempre enfocado en el respaldo. Siempre con el apoyo. Yo creo que soy afortunado. En ese sentido, tremendamente afortunado. Porque después de esa revelación, se generó que sin yo estar consciente, esto se amplió a familiares externos que estaban fuera de Santiago, fuera del país. Y se formó una buena cadena familiar. O sea, yo sería un mal agradecido si te digo que en algún minuto alguien me discriminó, me hizo un lado. Y si en algún minuto lo hizo, yo no me di cuenta. ¿Sendiste el apoyo familiar? Sí, absolutamente. Y el apoyo familiar, no solamente en tu círculo más cercano, sino que trascendió, se fue extendiendo a otras personas. Sí, amigo. Era un poquito más lejos de estar. Un poquito más lejos de tuyo, digamos. O sea, tuve un respaldo que fue insospechado. Sí. ¿Cómo se enfrenta la vida entonces con esta noticia? Porque es un tema, claro, del familiar, el cómo le digo a mi papá, a mi mamá, a mis hermanos, cómo cuento esto que me está pasando y que me afecta y que es tan fuerte, tan potente. Pero otro tema es cómo planteo mi vida. Tú estabas trabajando en ese tiempo. Claro. ¿No es cierto? ¿Cómo se mira la vida para adelante? ¿Qué proyección entonces empiezas a tener? Mira, en esos años pedí una licencia que me duró como cinco meses. Cinco o seis meses acudimos a un tema de un cáncer pulmonar. Yo fumo mucho, entonces hicimos sumar dos más dos, esto con ayuda de mi médico que me atendía. Y yo empezara también a establecer qué es lo que voy a hacer, para dónde quiero dirigir. Pero a mí se me instaló un gran temor en esos años, que era el hecho de qué voy a hacer cuando me toque empezar a consumir la terapia. Porque no era gratuita en esos años, había que comprarla. Entonces, estábamos hablando de 99 ya en ese tiempo y una terapia en esos años que estaba cerca al millón de pesos. Claro. Situación económica insostenible para cualquier familia. Entonces, había que generar algún tipo de ayuda y empezar a conectarse con organizaciones de la sociedad civil que ya tuvieran un trabajo y una experiencia. Y fue así como mi primera organización que llegué fue Vivo Positivo. Correcto. Y a través de esa organización empezar a buscar los recursos, empezar a buscar cómo, porque ahora era cómo te mantenías vivo, cómo te mantenías sano, a través de una terapia que tiene un costo que hoy no lo tiene. Pero era luchar por tu vida. Exacto. En ese minuto ya tú más o menos vas, o personalmente, a mí se me marcó el camino. Yo dije, aquí hay que hacer algo. No puedo permitir que mi familia empiece a vender bienes, casas, poner en riesgo la continuidad familiar de mi hermano. O sea, era aquí algo que había que ser y tenía que ser algo radical y contundente. Vivo Positivo en esa época tenía como varias líneas de acción. Y una principal era el hecho del acceso universal al tratamiento. Correcto. Me producieron demandar al Estado. Lo demandamos junto a 13 compañeros más. Lógicamente en esos años salía por el Consejo de Defensa del Estado y por la Corte Suprema rechazado, 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 porque finalmente el Estado decía que no estaban infringiendo la ley al no entregar los tratamientos, sino que era un tema económico, macroeconómico. Claro. Y ahí se generaron varias acciones de impacto, no sé, por la demanda, nos encadenamos frente al Palacio Tribunal, en la moneda, donde podíamos meter un poco de bulla en marcha. Se realizaban, se hacían. Y así se fueron sumando algunos amigos políticos para poder empezar a generar esta pelea. Que al fuerza en esta demanda era... Claro, para poder conseguir que el tratamiento fuera universal y gratuito para todos. Correcto. Y justo en esos años a mí ya me toca, me bajaron las defensas, aumentó la carga viral, tuve que empezar a consumir terapia y por intermedio biopositivo me enviaban a Estados Unidos por una fundación, las Ace for Ace, y a mí el hospital me entregaba la bioterapia. Ahí pude comenzar mi tratamiento. ¿Teniste por tu vida en algún minuto? Sí. ¿Tuviste miedo de hacer la enfermedad? O sea, de hecho, a mí cuando me entregaron el papel y empezó mi desarrollo, pasó un año, siempre era latente el temor a que en algún minuto algo me podía llegar a pasar. Porque en este proceso, obviamente, uno se empieza a... trata de conocer desde todos los ámbitos, desde el asistencialismo, desde lo político, desde ver a los compañeros. Entonces, me tocó presenciar mucha muerte. Entonces, yo me reflejaba en algún minuto y dije, voy a llegar, voy a llegar. Claro, entonces, compañeros que... Son las que incluso conocías, compañeros, cercanos. Sí, sí, muchos, muchos a esta altura del partido. Para nosotros, al final, las pérdidas se hacían como pan de cada día. Entonces, evidentemente, se generaba en mí un reflejo. Yo en algún minuto pensaba, yo voy a ocupar una de estas camas. Entonces, de repente, esto se dividía entre las salas del Hospital Sotero del Río, la unidad de aislamiento, porque la mirada era otra. Entonces, pacientes con bellachas lo aislaban en una sala especial, quinto piso, en la mazmorra ahí, por convenio. Y lo otro era la clínica, la familia que instaló el padre Valdos Sánchez. Sí, exacto. ¿Cómo se pasa de tener la vida a tus pies? O, año 98, de sentir que tú controlabas el mundo, que en el fondo disponías de tu tiempo, de tus ganas de vivir, de lo que tú quisieras, y sentir que la vida te da una vuelta de mano y te dice, para, o sea, aquí el que manda soy yo, yo tengo el control sobre ti. Tú dijiste algo muy importante, dijiste yo veía esto como algo externo, como algo que pasaba en la otra vereda, como algo que a mí nunca me va a tocar. Tengo una sensación, y yo creo que tú la compartes, y me preocupa mucho hoy día, sobre todo la juventud, hay un desenfado en el tema, por ejemplo, del uso del preservativo, que se ha dejado de lado. El VIH, porque el SIDA ya es el síndrome de inmunodiferencia adquirido, digamos, en la enfermedad, pero el ser portador, hoy es una condición que se puede controlar a través de la terapia, y hay pacientes, obviamente, y seronegativos, digamos, o sea, puedes cambiar eso mientras te mantengas con la terapia, hay una enfermedad crónica. Siento que se perdió un poco el temor que se bajó la guardia en el tema de la prevención, en el tema del uso del preservativo. Mira, en toda esta ruta, obviamente, cuando ya la enfermedad, como bien lo dices, pasó a ser crónica, y los tratamientos estaban al alcance de la mano, bajó absolutamente la alerta social, y aquí creo que todos tenemos que asumir la responsabilidad tanto de la sociedad civil organizada, con trabajo en VIH, el Estado de Chile, en este caso, los gobiernos de turno, el programa nacional, en el año 2005-2008 con la SIDA desapareció, y se forma el programa nacional de VIH, entonces, de tener alrededor de 12, 15 personas funcionando todo el día en pos para el tema del VIH-SIDA, quedan 7 personas trabajando que tienen que cubrir las mismas necesidades. Se dejó de hablar de SIDA, se dejó de hablar de muerte, ya no era algo tan trágico, por lo tanto, dejó de ser noticia, y al dejar de ser noticia, se deja también de conversar, y los chicos le pierden absolutamente el miedo, y se dejó esa constante insistencia de ocupa el preservativo, tratar de convencer a la gente de que no solamente existe el VIH, que está la sífilis, que está la gonorrea, que un embarazo no deseado es lo más suave que te puede llegar a pasar en algún caso, porque hoy en día todavía se desocupa el preservativo como un método anticonceptivo, y no como un método preventivo. Le perdimos el respeto al VIH, y fíjate que yo, desde la plataforma de las comunicaciones, creo que las campañas son casi un saludo a la bandera, con mucho respeto, pero es así. No tenemos campañas potentes desde lo público, menos desde lo privado, que vayan educando, que vayan haciendo campañas, que vayan hablando con los jóvenes, que vayan concientizando de la importancia que es hoy día la prevención. Mira, ahí yo puedo generar también entre una defensa y un reclamo. Yo he participado en las últimas dos campañas de comunicación social. De hecho, en la de 2017 fui uno de los rostros que aparecen los afiches, aparecen con la motivación de poder generar esta conciencia un poquito más cercana. Testimonial. Claro, vamos dándole, oye, si efectivamente el tratamiento se puede vivir. Pero lamentablemente, cuando nosotros nos sumamos al equipo de comunicaciones de Minsal para poder elevar un tipo de campaña que sea un poquito más directa, un poquito más franca, con un vocabulario un poquito más entendible por los jóvenes, empiezan los filtros, tanto del equipo, de la central de comunicaciones, en ocasiones de La Moneda, que obviamente, como es una campaña a nivel nacional, tiene que ser dirigida a público general. Entonces ahí tenemos como una primera barrera. Y la segunda barrera son los costos que tiene transmitir una campaña por televisión. Entonces gran parte de los recursos que se utilizan se van en horario prime, porque si la transmitimos muy tarde nadie la ve, si la transmitimos en horario de noticias sale demasiado cara, no podemos hacer las otras gestiones que tenemos con los recursos para... Entonces ahí, y es lamentable decirlo, pero aquí es donde entra a jugar la economía, el dinero, frente a una necesidad país de poder entregar... Una necesidad de salud pública. De salud pública. De poder entregar información en base a la conciencia, en base a que los chicos, no que le tomen miedo, sino que le tengan el respeto, entregarles las herramientas necesarias para que ellos puedan tomar la decisión correcta, protegida. ¿Qué le dirías tú a las personas que ven nuestro programa, que están en una condición como la tuya, que quizás hoy día, así como en el año 98, Luis tició en el diagnóstico, que hoy día, a lo mejor hace unas semanas, un tiempo le hicieron el diagnóstico y están viviendo con el diagnóstico. ¿Qué le dirías? Lo primero es sentarse y conversar. Conversar abiertamente el tema, si hay un tema de una orientación sexual diferente, ya eso dejó de ser... Un lugar de ser tema. Dejó de ser tema. Lo importante es conversar. Segundo, saber que hoy en día existen las instancias de la toma del test rápido, que es una herramienta valiosísima, en 15 minutos tiene la respuesta, que tengan claro... Hay organizaciones como la mía, que está ubicada en el Sotero del Río, que están dispuestas a entregar la información. Correcto. A generar este espacio de contención, si lo quieres llamar así. Porque muchas veces es más fácil hablar con un par que ha pasado por lo mismo que con un clínico. Yo no... Yo asumo... Absolutamente. Dedico... Es una maravilla en el tema de la atención. Pero tú has tenido la experiencia y has vivido esto. Claro. Se necesita un espaldarazo. Absolutamente. Luis, agradecer muchísimo tu tiempo, tu testimonio. Gracias por estar con nosotros hoy día. Sí, no, al contrario. Ya sabemos que la organización está dentro del Sotero del Río. ¿Cómo se pueden contactar? ¿Cómo pueden llegar a ti y las personas que necesitan? Hay un Facebook que se llama Vida Masa, al igual que la organización. Y, bueno, nosotros, quien pregunta ahí en el Sotero, nos van a ubicar. No hay ningún problema. Así que cualquier cosa estamos disponibles para poder entregar la información solicitada. Y, si me das medio segundo... Sí, por supuesto. Vida Masa está inserta en un grupo de organización a nivel nacional que esto se llama Plataforma Social en VIH y Derecho Humano. Ya. Plasoc VIH, que si la quieren buscar en Google. Y esta organización tiene asociado en Coquimbo, por intermedio Pucara, Fundación Sabia, que está instalada acá muy cerca. Ahora hacemos un amigo en Limache, ONG Gente Positiva de Portomón, Jaín en Punta Arena, y Positivamente Positivo de Concepción. O sea, hay una reta y está toda conectada. Estas organizaciones tienen la misma estructura que medianamente, como te la hablo yo, con gente que vive con pellaches, familiares y amigos, que pueden entender perfectamente y orientar a la persona que necesite cualquier tipo de información. Así que no duden en llamar. Muchas gracias, Luis, por estar con nosotros en el programa. Muchas gracias. Muchas gracias. Y nosotros seguimos avanzando en Doctor en Casa. Más información después de esta pequeña pausa. Más información después de esta pequeña pausa.